¿Y de la redacción de Sur qué te acordás? Bueno, todo. Mi memoria es bastante buena todavía. Me acuerdo de todo, desde cuando estaba vacía y llegamos a la redacción. Desde cuando la pintaron, faltando pocos días para el cierre. ¿Qué te llevaste vos de Sur? ¿Polo se llevó la máquina? No, no me llevé nada. No, Polo se llevó una máquina de escribir, mucha gente se llevó teléfonos. No, yo no me llevé nada, más que grandes recuerdos. No me parecía bien llevarme cosas a mí tampoco. Tampoco critico a los compañeros que se llevaron cosas creyendo que nunca iban a cobrar la indemnización. Finalmente la cobramos. Aunque con la hiperinflación de por medio, la inflación derivó en que la indemnización de cuando cerró el diario en diciembre, una vez paga en febrero, era la mitad de la plata en dólares. Pero bueno, son anécdotas de la economía argentina. No, yo no me llevé nada concreto. Un tiempo después, un compañero que había extraído del archivo del diario una colección del No, me la hizo llegar y yo me la guardé porque dije esto le va a servir a otros, no a mí que estaba al frente del No, digamos, que lo conseguí paso a paso. Y durante muy buen tiempo la tuve guardada. Un día la tiré a la basura. No sé por qué, porque ya había pasado demasiado tiempo. ¿Pensás que fue el último gran intento del periodismo de izquierda en Argentina? Mirá, pienso que no, que no fue el último gran intento. Pienso que antes de eso y después de eso existe Página 12. Comparado con Sur es un diario más blando, pero también más inteligente y con mayor capacidad de subsistencia. Es posible que Sur haya sido... Pero hoy el final de Página 12 es... Es posible que Sur haya sido un diario izquierda y Página 12 un diario progresista. Con la diferencia que hay entre esas expresiones. Uno aspiraba a la revolución y otro a la evolución. Pero yo trabajé muchos años en Página 12 y tengo mucho respeto por toda la gente que trabaja en Página 12 y por la historia propia de Página 12. Entonces yo creo que Página 12 sigue siendo una opción diferente ideológicamente en el arco de los diarios posibles de la Argentina. Obviamente que ahí estamos hablando en este momento, cuando estamos en el mes de julio del 2007, muchas cosas que han pasado en el país con el gobierno de Kirchner que han hecho que Página 12 tampoco sea el diario que sus lectores reclamaban hace 5 o 6 años. Pero seguramente es un diario parado por propia decisión en el lugar en que siempre quiso estar. Yo no creo que Página 12 se haya hecho kirchnerista, sino más bien que Kirchner se hizo páginadosista. Digamos que el reclamo de Página 12 histórico es el mismo que Kirchner ha satisfecho. Pero no veo que Página 12 haya cambiado específicamente, como sostienen sus adversarios, su línea editorial, sino que se da el caso de un gobierno que coincide en algunos aspectos centrales de la vida pública argentina con el criterio de Página. Marcaría la política de derechos humanos, la política respecto a la Corte Suprema de la Nación, las políticas educativas en general, que son algunos de los ejes que cualquier tipo de cualquier país del mundo se plantea como los razonables. Un país en que la educación, los derechos humanos y la justicia estén más o menos encarrilados. Y después están los temas económicos. Pero creo que también es bastante difícil en cualquier país del mundo, teniendo un público inteligente, pararse en un lugar que te asocie al poder. Al poder de turno, por otra parte. No a un poder extranjero, ni remoto, ni a Fidel Castro que vive en Cuba, sino al poder en tu propio país. Y es complicado por el lugar en que un periodista debe pararse. Sin embargo, creo que está a tono con muchas cosas de la propia historia de Página 12. O sea, yo no creo que Bervisky haya variado su línea editorial porque Quillen sea presidente. Simplemente creo que hoy se parecen poderosamente a los discursos. Si no hubiera un apoyo a nivel presidencial, ¿hubiera muerto como el diario sur? ¿O pensás que hubiera seguido subsistiendo? Mira, el privilegio de Página fue la fidelidad de sus lectores siempre. La publicidad ha ido y ha venido, y obviamente hoy es mucho más abundante que en otras épocas. Pero yo cuando no trabajaba en Página 12 no leía Página 12. Yo digo para volver al sur. Te cuento esto, yo no leía Página 12. Y veía por el mundo gente, incluso de mi propia familia, que hablaba con códigos que ¿de dónde salen esos códigos? Y eran lectores de Página. A mí me parece que Página siempre tuvo como un núcleo duro de lectores que han hecho que el diario subsista por 20 años en el tiempo. Y que ese es el gran privilegio de Página. Habrá perdido, habrá renovado, habrá lectores enojados, habrá nuevos lectores. Pero hay lectores. Sur nunca llegó a constituir un polo de lectores propios. Que ese es el otro problema. Si vos tenés quien pague por lo que vos fabricás, independientemente de los apoyos que tengas de afuera, seguramente podrás más o menos establecer un negocio. Cuando no tenés quien pague, no hay publicidad que te salva, porque es un agujero negro constante. Si el funcionamiento de una empresa periodística, con todo lo que significa pagar sueldos, pagar teléfonos, pagar edificios, pagar luz, pagar papel, pagar etcétera, 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 es carísimo. Es mucho más caro de lo que uno podría suponer. Si vos no tenés gente que todos los días ponga 2 pesos, 1 peso, 50, 3 pesos para pagar por ese objeto que vos fabricás, por más publicidad que recibas de afuera, el camino se pasa imposible. Si recibís publicidad y además tenés lectores, estás en una ecuación correcta. Si recibís pura publicidad y no tenés lectores, no te cierran nunca los nombres. Por eso hay millones de ejemplos de publicaciones argentinas dando vuelta que solo tienen publicidad y no tienen lectores y se mueren. Y en cuanto a los diarios, en los últimos, desde la democracia para acá, hay una enorme cantidad de diarios que estaban buenos y tenían publicidad. Y poder, respaldo en el poder político, desde el tiempo argentino al ciudadano, pasando por los diarios que inventó Sohoi durante el menemismo, por los vespertinos que inventaron, por la razón de Jacobo Tirmermann, y todos se fueron a pique en el momento en que se quedaron sin el respaldo de los lectores. Vos tenés que tener lectores. Como en un programa de televisión tenés que tener gente que te mire y en radio gente que te escuche. Si no, por más que te insufle el dinero de afuera, nadie insufla, pone dinero eternamente para un pozo ciego por donde se cae el dinero para abajo. ¿Querés decir algo más de Sur que quieras? No, digo, me parece que Sur fue en un momento muy complicado de la Argentina, en el momento de la transición, de la desesperanza del alfonsinismo. El alfonsinismo empezó como el optimismo de que con la democracia se cura, se evoca, todo, y se cayó en el pozo de su propia contradicción. Cuando el país siguió viendo ese prozo, y estaba a la sombra de lo que empezaba a emerger desde el otro polo, el menem, líder populista que se convertiría en un líder conservador. Llegó a escribir en Sur. Llegó a escribir en Sur, sí, sí, sí. En esa bisagra, digamos, Sur fue, intentó reflejar ese momento, muy caótico, muy difícil de entender desde afuera. Y lo hizo apelando, en algunos casos, a mucha gente de muy buena fe, a un staff muy grande de gente de la que emergió, mucha gente que después hizo carrera importante, y en otros casos se equivocan, no sé. Pero, ¿quién dijo que los medios no se equivocan? ¿Quién dijo que las líneas de Clarín, de La Nación, o de Página 12, no han sufrido embates, errores, y son dignas de ser corregibles? El tema es que con Sur, que cerró, y que colapsó por siempre, digamos más fácil. Me parece que como todos los medios de las épocas complicadas, tuvo enormes errores, tuvo grandes aciertos, forjó gente importante para el laburo, y básicamente para los que tuvimos a bordo ese barco, aunque el barco haya naufragado, aquel viaje y aquella intención de subirnos a ese barco, pese a las tormentas que vinieron, para cada uno de nosotros forjó un momento importante en mi vida, ¿no? Al contrario de algunos periodistas y escritores que veo que sacan de su biografía Sur, que cuando lees las reseñas en sus propios libros, trabajaron acá, 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 sacan Sur, siempre he lucido con mucho orgullo haber sido un trabajador del Diario Sur, haber tenido el privilegio de trabajar en ese proyecto. Bueno, bueno. No, no hay por qué.